Hoy os traigo una de mis recetas favoritas, una crema de zanoria y naranja que está riquísima. Para esta receta solamente vamos a necesitar un kilo de zanorias cortadas en rodajas sin quitar la piel, dos naranjas, dos cebollas picadas, tres dientes de ajo picados, dos, tres cucharas de mantequilla y dos cubos de caldo vegetal. Empezamos por derritir la mantequilla con un poco de aceite y vamos a freír la cebolla y los ajos picados a fuego bajo durante 10 minutos hasta que la cebolla se empiece a caramelizar. Pasados 10 minutos añadimos las rodajas de zanoria, un poco de piel de naranja y lo vamos a freír durante 3-4 minutos más. Lo pasamos todo a una olla y lo llenamos con un litro de agua. Añadimos los dos cubos de caldo, lo removimos bien y después vamos a tapar la olla y vamos a hervir el agua a fuego alto durante 20-30 minutos. Después lo trituramos todo hasta que la mezcla se haya convertido en un puré homogéneo. Añadimos 500 ml de agua más o la cantidad que haga falta para que el puré obtenga la consistencia que deseamos. Y después cortamos las naranjas por la mitad y vamos a exprimir las rodajas sobre el puré. Finalmente añadimos una pizca de sal a gusto, lo mezclamos todo y ya está listo para servir. Lo servimos en cuencos pequeños y antes de comer lo dejamos enfriar un poco. Este es un plato súper rico y súper fácil de preparar. Espero que os haya gustado esta receta. ¡Hasta la próxima!